De este penal la abría el marcador. Verdecio agarraba por la cintura a Dorni Romero y el dominicano sería el encargado de abrir este resultado. Fíjense que bien ejecuta este penal, engaña completamente a Quiñones, al paraguayo. Y suponía el primer tanto, hasta ese momento no conseguía abrir huecos. All way ready. Finalizaba el primer tiempo con un oriente petrolero queriendo pisar el área rival. Fíjense aquí este lanzamiento de Junior Sánchez. Se tiene que emplear a fondo Jimmy Roca con este resultado. 1-0, nos íbamos al descanso. Y ya en la segunda mitad aparecía el bicho Martínez. Fíjense que control orientado. Centra no consigue controlar Dorni. La pelota llega a Dalit, que con ese impresionante disparo anota el segundo para su equipo. Buen lanzamiento de Dalit Terraza. Sexto gol en la Liga Tico. Y por vía izquierda aparecía Jairo Jan. Fíjense también cómo va dejando rivales uno detrás de otro. Cede la pelota y Moisés Paniagua, el jovencísimo jugador, la perla que tiene el millonario, anotaba el tercero. Bien por el jugador Chapaco, que muestra su personalidad y una gran gama de virtudes futbolísticas. Había tiempo para más. Y aquí Dorni pidía disculpas porque tuvo la colaboración en el gol de su compatriota, Danco García. Número 24 el gol que anotaba en esta jugada Dorni Romero. Fíjense ahí el disparo del atacante de Always Ready. Chocaba en la pierna de Danco García. Bueno, y este es el gol de Maxi Caire, que hasta el momento, de mi parte, yo no sé por qué fue anulado. Lanzamiento magistral del capitán argentino. Decide Porfirio Sánchez ir al bar. No sabemos si es por la distancia de la barrera o cuál es el motivo, pero el caso es que lo anuló y es lo que cuenta. Se quedó con las ganas Caire de celebrar. Y aquí llegaría el gol de Oriente Petrolero. Disparo de Quique Flores. La pelota da en el pie de Vaca. Y se cuela en el arco de Jimmy Roca. Maquillando el resultado en un 4 a 1.